Tras probar la versión gasolina de 130 caballos, el Opel Astra 2020 regresa a la pista de pruebas de CD-RAS. Y es que nuestro equipo tenía muchas ganas de probar sus motorizaciones diésel. En este caso testamos el propulsor de acceso, el 1.5D, de 105 caballos. Antes de meternos de lleno en el apartado dinámico, recordamos que Opel ha sometido al Astra 2020 a un pequeño lavado de cara. Los cambios estéticos no son demasiados. En el frontal aparecen nuevas ópticas matriciales de LED, además de una parrilla y un paragolpes retocados ligeramente. La zaga prácticamente se mantiene intacta, desaparecen las inscripciones correspondientes a la versión y aparecen nuevos bajos carenados que mejoran el coeficiente aerodinámico y reducen el consumo de combustible. Los cambios en la cabina también son muy sutiles, aunque eso sí, aparece una nueva instrumentación digital, un nuevo sistema multimedia con pantalla de 8 pulgadas y nuevas tapicerías y asientos delanteros. El salpicadero luce unas líneas más modernas y de mayor calidad. Los cambios más importantes en el nuevo Opel Astra 2020 se producen en su corazón, en su gama de motores que es ahora un 21% más eficiente con respecto a la anterior generación. Algo que ya os contábamos en nuestra anterior prueba realizada, el propulsor gasolina de 130 caballos. En esta ocasión el protagonista es el nuevo motor diésel 1.5D, un motor tricilíndrico que nosotros probamos en la versión más básica de 105 caballos. Las emisiones de CO2 de este propulsor se sitúan en tan solo 90 gramos por kilómetro y el consumo de nuestra unidad no ha rebasado los 5 litros a los 100. Unas cifras revolucionarias para la marca alemana del grupo PSA que la sitúan en lo más alto de la eficiencia y que hacen posicionarse al Astra como uno de los vehículos compactos más ahorradores del mercado actual entre los diésel. Parte del éxito de este motor reside que está íntegramente construido en aluminio, lo que le permite tener unas fricciones internas mínimas. Un meticuloso desarrollo del Opel Astra en el túnel de viento contribuye también a la reducción del consumo de combustible y de las emisiones de CO2. Con un coeficiente de 0,26 este modelo presume de ser uno de los compactos más aerodinámicos del mercado. El chasis deportivo de nuevo Opel Astra se ha perfeccionado ya que, por ejemplo, sus nuevos amortiguadores aumentan el confort, la dirección es también más directa y la arquitectura de suspensión trasera también ha mejorado.